Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagana, chicos, vamos a continuar con nuestra experiencia en Más Effect Andromeda. ¿Jal? Gracias por mirar. Pero estoy bien. No sé si estaría. Tengo que ser. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Sabes? Crumbling no ayudará a nadie. Me acuerdo. Tenemos que ser fuertes. Realmente me extraño a mi familia en momentos como estos. ¿Estás cerca de tu familia? La verdad que no. Sí, pero tú vas a hacer algo importante, Ryder. Me siento. Aquí es donde debería ser. ¿Te trae mucho a la equipo? Gracias. Estoy esperando a más aventuras. ¿Sabes? Desconectarse a internet. Entonces. Prácticamente voy a seguir explorando la galaxia. La verdad. Le pegamos un buen golpe. Hay un montón de cosas que hay que esperar. Hay un par de cosas que no sé qué hay que hacer. Entonces no sé. La verdad no sé. No quiero ver algo nada más. No quiero ver algo nada más. No quiero ver algo nada más. La verdad es que hace tiempo que no grababa tantos episodios de un juego. Vamos a ver. Y aquí se abrió otro planeta. No sé si es que hayamos revisado. O sea, hayamos venido. No quiero ver. Anteriormente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? Recomendado. Necesito registrar un reporte de misión. No te dejes a Aya sin mí. Y... Claramente ahora Nos van a pedir ayuda. Eso es... Creo que hay algo claro. ¿Trabajo? 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 ¿Estás preguntando o contando? ¿Trabajo? ¿Trabajo? ¿Cómo funciona tu economía? Nos pagamos por cosas con una hermosa llamada Credits. Ciencias abiertas. La Cate ofreció hermosas. Hacía malas paginas. Nunca pagaba. ¿Cuáles son los Credits? ¿Qué podemos hacer con ellos? Nos pagamos por lo que nos venden. Ahora nos cortamos el corazón. ¿Qué ofreces? ¿Qué? 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 ¿Hay algo que puedo hacer para ti? Sí. Me llame Sokka. Me llevo cargo entre... Buen trabajo. ¿Estás aquí para ayudar a mi gente? Lo provelo. Necesito ayuda. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? ¿A la Alcá? ¿En serio? Entonces ahí sí nos agrega otra misión. Voy a hablar con la gente que tenga que hablar, la verdad, ya. Ahora, como les dije, siempre se van a agregar cosas, sobre todo con esta miércoles de que como ahora ya somos confiables, por decirlo así, entre comillas, se van a abrir más cosas. Por lo menos gracias a vosotros. Bienvenidos al mercado, soy Arbiter Ranalf. Enfrojo el contacto correcto entre los mercados y los clientes, resolviendo cualquier discusión. Como el primer extranjero para entrar en la ciudad, eres ignorante de nuestras leyes, deberíamos cambiar eso. ¿Quién decide lo que ocurre a la gente que rompe la ley? Depende de la juventud. Yo tengo ofensas pequeñas aquí. Los más serios necesitan un tribunal. ¿Quién dice lo que se va a hacer? De donde como yo soy, la mayor ley es la ley de negocios. Es diferente aquí? No, supongo que definimos la ley de negocios diferente. Lo que es injusto cambia en perspectiva. No quiero causar ninguna problematividad. ¿Cómo aprendo tus leyes? Voy a transmitir una lectura completa. Se familiarizan con los contenidos. La responsabilidad personal es la base de nuestra sociedad. Lo esperamos de todos. Entendido. Por favor visite a mis colegas en la oficina de gobierno y en la Headquarters de Resistance. Ellos te enseñan acerca de nuestra cultura y lo que significa caminar libre entre nosotros. Tu entusiasmo es crítico. Sería malo si hubieras violado nuestras leyes. Es el mercado y esto acá es como la zona del despacho. Lo que me habló fue que tengo que saber las leyes de este planeta, por decir así, para no cometer ningún crimen. Y que hable con la gente que está a cargo de esto. Así que bueno, Madriga. ¿Bathfinder? Soy Enro Bosan, asistente al gobernador. Como puedes imaginar, tu arrival ha creado preocupaciones de las personas más altas. Pensé que había demostrado que no tienen nada que preocuparse. Tú eres una persona. Quieren que el Nexus escuchemos nuestras voces. Hemos instalado terminales en la ciudad para que la gente pueda dejar mensajes para tu gente en el Nexus. Lo apreciaría si tomas una mirada y esperabas las comunicaciones con tu gente. Guau. Ok. Entonces ahora hay un montón de mierda que tengo que hacer. Arbiter Renav me ha dicho que te esperabas. He preparado un pad de datos detallando nuestras leyes. Llegalo completamente. Entonces ahora Pula. Tenia solamente una misión. Y... Osea. Entre comillas. Y ahora tengo que... Quieren que... ...que vea esta mierda. El Moshai estará esperando por ti en el baúl. Bueno, estoy aquí. ¿Para que podamos hablar? Claro, te doy eso. Cuando te escolté por primera vez a través de nuestra ciudad, no estaba segura si era lo correcto. Pero te demostró que estaba equivocada a dudar. No, más que eso. No tenías que salvar a los captivos de la exultación. Me pregunto si te sabías lo que eso significó para nosotros. Hemos venido a ayudar, yo creo. Ahora tengo que aprender de ella. La Tabatán es un lugar popular para la actividad recreativa. De acuerdo, pero ¿qué haces tú? No puedes trabajar todo el tiempo. Productividad es la mejor forma de relaxación. Es también una buena forma de estresar. Te escuchas como mis hermanos. Todos diez de ellos. ¿Ten? Y ocho abuelas. No permiten me arreglar en trabajo. Tien hermanos y ocho abuelas. Tienes una gran familia. Yo siempre pensé de eso como average. ¿Cuántos siblings tienes? Just uno. Mi hija, Sara. ¿Qué pasó con los otros? Nuestro padres solo tenían dos hijos. Unas abuelas. Eso parece... ...aláxing. Cuando mi familia se juntan, el ruido es como standing nexto a nuestra mayor parte de la agua. Mi madre dice que yo became governor, así que la gente tendría que escucharme a mí. ¿Es ella correcta? Siempre. No, veamos. ¿Qué es como ser responsable por el planeta? Me sorprende que es como ser el pathfinder. Algunos días es un descanso. La mayoría de las veces, sé que soy donde debería ser. ¿Cómo se convirtió a la gobernadora? ¿Sos personas electan líderes por voto popular? Si por voto, ¿tienes decir que argue loudamente hasta que uno candidato permanece? Entonces, sí. Yo llegué aquí porque yo era capaz de endurecer y lucharar por las obligaciones que vienen con mi oficina. ¿Hay tiempo en tu schedule busy para conocer a alguien especial? Todo es especial para mí. En su propia manera. No lo que he pensado. Oh. No. Eso no es una prioridad ahora mismo. Somos día, tal vez. Yo sensé la tensión entre tu gobierno y la resistencia. ¿Quién está actualmente en charge? Un calentón. Se le tiró. ¿Cómo que...? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Después del Scurge, nuestra civilización estaba en ruines. Los que llevaron la construcción eran pensadores, expertos, y inventores. La Moshe es la mayor científica de nuestra generación. Nos llevó a una nueva edad de innovación tecnológica. Cuando la Kett atacó, estudió su tecnología, aprendió su tactics. ¿Tienes ganas tu survival a ella? Nos devolvamos a ella todo y hará nada para protegerla. Tengo algunas preguntas sobre tu cultura. Pero estoy hablando con ella porque tengo que hablar con ella, o sea, la verdad es que son muchas cosas. Aya parece importante para la Angara. Aya es un paradiso. Este mundo es un regalo. Hemos creado los Vesals para que todos pudieran disfrutar de este lugar. Si solo por un tiempo corto. He escuchado de eso. Para una nueva persona que viviera en Aya, alguien aquí tiene que ir. ¿Tú tienes que ir? De algún día. Por ahora, Aya me necesita. He visto que tú, Efra, y Jal todos hablas con diferentes acciones. Cuando el Scurge se acercó, hay muchos mundos de Angaran. Están separados por centenas. Hemos desarrollado diferentes culturas y dialectos. Efra fue nacido en Vald, y Jal es de Havaral. ¿Qué de tú? El cat dejó mi mundo en ruines. Los que survived fueron obligados a huir. Nos encontramos un refugio en Aya. Mi familia ayudó a lograr este mundo. No lo tomó el malo, pero esta no es tu única ciudad, ¿no? No, no. Vald y Jal es de Havaral, ambos tienen varios centros de población grande. Aya tiene tantas áreas residenciales, similar a esto. ¿Están estos lugares abiertos para visitantes? En tiempo, tal vez. Espero que puedas obtener a mí en el buen lado de Efra. Si yo sabía cómo hacer eso, mi trabajo sería mucho más sencillo. A veces parece que tú dos no se juntas con todo. Y a veces otras veces... Lamentablemente tenemos que conversar con ellos. O sea, estamos recién comenzando, por decir así, con Planeta. Así que vamos a tener estas conversaciones largas. Ahora tenía otro objetivo, que era aprenderme las leyes. Ahora tengo otro objetivo, que es como tratar de conectar los centros de comunicación con el Nexus. Porque la gente de aquí se quiere comunicar con ellos. O quisiera preguntar cosas o... O sea, por el estilo. Así que voy a conectar todos estos sitios. Y después de eso voy a hacer la otra cosa que me estaban pidiendo. Entonces, ya hice uno. Aquí es como la zona de mercadeo, o sea, donde venden todo. Y yo tengo que reenviar la información al Nexus. O sea, soy una especie de mensajero, por decirlo de la forma más sencilla. Después voy a ver realmente bien esto. Primero voy a terminar con esta misión. No quiero mezclar misiones, la verdad. Ryder, tú eres el sujeto de un scan detalle de un Angora, que está cerca. Tal vez debería introducirme a mí mismo. Entonces, ahora ahí tengo otra cosa. Habla... La Angara, dice. Recogramos a esa gente, mirad. Entonces, van saliendo más cosas dentro... Dentro de las cosas que ya tengo, si se dan cuenta o no. Tengo que... Y de a poco, porque claro, no puedo hacer todo a la vez. Es imposible que pueda hacer todo a la vez. Entonces, ya se envió la información. Ahora... Tengo tareas adicionales. Habla con el Angar. ¿Por qué me habrá escaneado? No, no lo sé. No lo sé. Hola, ahí. Estoy trabajando. Estás escaneando bastante duro. ¿Eso no era tu forma de decir, bienvenido, stranger? Quiero ser discreta. Notado. ¿Qué es tu interés en mí? Estás un alieno en mi mundo de casa. ¿Por qué no me hubiera interesado? Podría haber preguntado. Bien. ¿Puedes enviarme a una análisis full de espectro de tu biología? ¿Qué esperas encontrar? ¿Me quieres analizar completo? Me compartimos muchas similaridades externas. Quiero aprender si eso es verdad internamente. No puedo fallar por ser curioso. Escane. No pensé que te cumplirías. Estoy lleno de sorpresas. Eso eres. Cuando enfrentamos la extinción, la familia es nuestro final comfort. ¿Entendes eso? Yo he pasado mucho por tus personas alrededor para entender lo que la familia significa para ti. Solo ves la superficie. La familia es todo. No solo la que tenemos ahora, pero los que nos siguen. ¿Qué va a tu familia en cinco generaciones? ¿Ten? ¿Cuántos de vosotros habrá? ¿Vas preocupación que habrá más de nosotros que tú? Yo tengo 23 abuelos. Quiero saber qué sus abuelos inheritarán. Adiós, Pathfinder. No sé, esas misiones de mierda. Son de mierda, güey. No sé si es acá. Tal vez. Pareciera que sí, pero no. No, no es ahí. Entonces esto sí es acá. Es el cuartel general. Ya estoy casi con el tiempo, así que... Entendiste que estén llegando y preparé un día para perdonar nuestras leyes sobre la guerra. Aprendanlo. ¿Entrevista? Esta mierda es adicional. La enfermería. No, 6-9 es todavía un instable. They'll be out of food in two days. Add ammo in three. They have to fall back. Sounds like you've got trouble. Too many Kett, not enough resistance. I have a team that's been in the field for six months without resupply. They won't come in. Say they're close to taking down a Kett outpost, but I don't know. If they could do it alone, they would have by now send reinforcements. Hacer al enemigo in one place leaves us vulnerable elsewhere, but you're right. This is the hardest part of my job. I will. I'm sure he'll return the favor. Don't worry about him. You've saved the Moshai. That earned his loyalty. Still wrapping my head around what you've found at the Kett facility. That... exultation. The more we understand the Kett, the easier it'll be to hurt them. The more I know, the more I want to hurt them. What do you need? Puta, acá hay un montón de guasque al lado. You've been fighting Kett for a long time. Any advice? Your war is different from ours. It's still a war, and we're not prepared for it. It wouldn't matter if you were. The Kett aren't a conventional enemy. I'll let you get back to it. Good. It's like the only thing that I need to see, the truth. Because, of course, revisar, puta, hablar con los puntos de interés, no sé si sea, o sea, meterte en los puntos de interés, no sé si sea relevante, la verdad, o sea, para mí parecer, por lo menos, no, no lo veo tan, tan así. Stars above, it's you. I was hoping to get a chance to speak with you. You left your home across the dark space. Is it true you can never go back? Yeah. This is home now. To take such a risk and give up your old life, why did you do it? For the chance to meet someone like you. Looks like it already paid off. Are all humans as quick as words? You'll have to find out. I suppose I will. My turn for a question. Do I get to know your name? Oh, of course. I'm Avela Kajar, curator for the repository of history. We study relics of our past, try to piece together what we lost in the Scourge. And the truth is, there was something I wanted to talk to you about. Pathfinder, how much do you know about our history? The cat hit your people pretty hard, right? They did. But long before that, the Scourge destroyed our technology, first targeting our ships. Many of those ships went down over Havaral. The wilds of that planet are filled with history. A scientist on Havaral just contacted me with a new navpoint of an intact crash site. A huge opportunity. But with Remnant patrolling the area, we can't get close enough. Not like you can. So, you want me to go. I know it's a lot to ask, but you have a ship and the means to get past the Remnant. Without your help, I'm stuck. A ver, veamos. You trust in your history with an outsider? I know what people say about you, but I don't agree. I think you're here to help. I am. Now is your chance to prove it. You want to earn Aya's respect, right? Recovering our past will go a long way. I've always wanted to give Archaeology a try. I was hoping you'd say that. If you find anything, I'll be here. Thank you, Pathfinder. Entonces, me pide que le ayude para ir a... ¿Cómo se llama? Para ir a ver a... O sea, para ir a Harval a buscar información sobre una nave estrellada. Entonces ya, por lo menos dentro de este sitio ya... Hablé y me comuniqué con todos. Y ya estamos también con el tema de tiempo. Así que, más que todo lo voy a dejar hasta acá. Yo creo que va a ser lo último que voy a ver. Yo creo que va a ser lo último que voy a ver. Pero nunca podíamos afectar. Vamos ver lo que podemos hacer. Sam? Sí, esto es nuevo. ¿Es similar a la Vuelta en Eos? Me diga, ¿qué ves? ¿Qué ves? Yo creo que lo que necesitamos entender es... ¿Qué es diferente? Me diga, ¿qué ves? Las Vuelta. Es una redacción, como te descubieras. Pero... No están conectados con los demás, sino con este lugar. Esta imagen fue en un relic que me enseñó el Archon. Me llamó el Meridian. Y parece que el Vuelta en Eos es el único que está conectado con él. Y es terraformando. Haciendo lo que era para hacer. El Vuelta en Eos también está presente, pero cambiado. Nuestro interfazamiento con él ha afectado su conexión. ¿Qué piensas, profesor? Yo creo que el Meridian es el centro de control para todas las Vuelta. Esta descubierta podría simplemente cambiar todo. Si podemos llegar al Meridian, tal vez podamos cambiar todo de ahí. Hacer Helios vivir. Espera, Ryder. El Archon sabe dónde está. Él ya ha estado allí. ¿Qué? ¿Dónde? Meridian? Claro. Es por eso que me torturó. Él pensó que me ayudara a usarlo. Porque no puede. Meridian es mi mejor oportunidad de la vida de la gente. Tenemos que tomarla de él. Agreed. La fuerza en la manos de este malo podría significar el fin de tu pueblo y mío. No hay nadie está seguro mientras que él está en esta lucha. Voy a cerrarlo, por todo lo que nos da. Entonces, esta es otra misión como de salvar, más o menos. El futuro de la humanidad y de ellos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Y ahí se completaron varias misiones, al parecer. Entonces, ahí, aquí, siguen habiendo esas cosas. Eso, ahí. La verdad es que hay muchísimas cosas que no se han visto. Así que nada, chicos. Eso es hacer por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compártan el canal y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones. Hasta la hora, hacemos. Adiós. Ando.